¡Woo! ¡Para la correa! ¡Wow! ¡Está bueno, está bueno! ¡Vamos! ¡Está bueno, está bueno! ¡Vamos! Sí, ese que se abrió usted de fila a través de... ¡Oh! ¡Cinca! ¡Está bueno, está bueno! Pero mantene eso porque... Pero a mí me dijeron que yo... Padre, ahí quería pudo, ¿verdad? ¡Ninfe! ¡Ninfe! ¡Cinca! ¡Ninfe! 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 Si se la lleve ¡A ver! No, pero es que hay un... ¡Oh, a la vez! ¡No! 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 Gracias por ver el video.